va a cantar. Dos enamorados. Dos enamorados, muy bien. Somos dos, dos enamorados que se dan, todo con el alma, viento y mar, muria desatada, que al final se fume un alma. Somos dos, dos enamorados que se dan, todo con el alma, viento y mar, muria desatada, que al final se fume un alma. ¡Qué lindo también! Felicidades. Robert Ponce de León dice que...